Bueno pues seguimos en la feria de la tecnología Y bueno en este caso tenemos a otros viejos y muy buenos amigos que son nuestros amigos de Sony Y bueno en este caso mi buena amiga Flor me va a explicar sobre esta nueva pantalla que es la Sony Internet TV ¿Cuáles son las nuevas características que tiene esta Sony Internet TV? Anteriormente los modelos anteriores lo que era en Sony únicamente se manejaba lo que era Internet Video Que podías accesar únicamente a Youtube y más que nada el Internet que trabajaba entretenimiento La innovación más reciente era bueno un servicio exclusivo con Televisa Ahora ya en esta nueva generación de pantallas para este año manejamos lo que es ya la tecnología igual Internet Video Pero también con ahora sí que la practicidad también de que ya puedes checar directamente lo que es su correo en las pantallas Anteriormente no se estaba haciendo puedes tener acceso a páginas como Yahoo, como Hotmail Puedes ahorita ya checar desde aquí tu Facebook, tu Twitter Cosa que anteriormente únicamente era más que nada para checar el widget, el clima Y bueno ahora ya lo haces directamente Vamos a funcionar, le vamos a escribir con lo que es con el teclado El teclado es el control remoto así como tú mandas mensajes en un celular De la misma forma que escribes en el control remoto Por decir este tipo de pantallas es LED, es tecnología LED, ITCH LED Es más delgada, el año pasado Sony empezó a manejar ya al 100% lo que fue LED Pero eran un poquito más gruesas Ahorita ya es súper súper delgada Vamos a manejar también el nuevo procesador Nano ITCH Reality Que eso anteriormente bueno era Bravia Engine Aquí bueno este procesador, aparte de lo que hacía Bravia Engine 3 Vamos a tener todavía mucho mejor este, vamos a mejorar por decir resoluciones Todo ese tipo de cosas, aunque no venga al 100% en alta definición Ok, perfecto Entonces me estás diciendo que prácticamente tenemos navegador ya en esta nueva pantalla Exactamente, ya es un navegador Anteriormente nada más era lo que era entretenimiento Como te menciono, era únicamente clima y videos, entretenimiento Te daba el widget para Facebook, para Twitter, pero no entrabas al 100% Conectividad con algunos otros productos de Sony, ¿la tiene? Claro, desde lo que es una Handicam, una CyberShot, una NEX, una Alpha, una Sony Bio, Playstation Ok, ¿y precio aproximado de esta pantalla en el mercado? En esta es en 46 pulgadas, estamos hablando que es una pantalla Full HD Que trabaja a 60 Hz, va a un costo desde los $17,000 hasta los $21,000 pesos Dependiendo la cadena en la cual tú la visitas Perfecto, ¿ya se encuentra disponible esta pantalla en el mercado? Sí, ahorita sí ya, de hecho este es el modelo EX423 Es tecnología LED y está llegando precisamente a los pisos Entre lo que fue a finales del mes pasado y principios de esto Ya pues se planea que para la tercera semana de marzo ya estén todos los niños Perfecto, ¿en qué otros tamaños va a venir esta pantalla? Por decir, aquí se maneja desde 32 pulgadas Y anteriormente solamente manejamos LED en 32 Pero lo que sería sin los beneficios de lo que es el Internet igual Con lo que es este correo, con lo que es igual Facebook, con lo que es un Twitter Y anteriormente teníamos el 710, pero únicamente, eso trae sensor de presencia Todo lo que era posteriormente a 60 Hz no se manejaba con el sensor de presencia También eso fue algo nuevo que trajo Sony Ahorita ya incorpora el sensor de presencia Trae un light sensor que esto permite, bueno, si tú bajas la... Digamos, estás en una habitación, hay mucha luz, pero si tú la apagas anteriormente Bueno, si tú la apagabas se te daba el brillo muy muy fuerte de la pantalla Eso te ocasiona una cierta fatiga visual En este caso, cuando tú apagas la luz, también automáticamente reduce el brillo de los LED Eso también para que no se consuma energía de más que no necesitas Y de la misma forma te evita la fatiga visual ¿Tecnología 3D? ¿Puede manejar la tecnología 3D? En estas no, tecnología 3D tengo estas En estas únicamente es 2D Perfecto, bueno, pues ya lo escucharon Este es el stand de Sony Por allá tenemos, obviamente, una demostración de Killzone 3 Que ya tuvimos en la presentación hace un par de días De este lado, obviamente, tenemos... No podía faltar la portátil de Sony El PSP Go Y bueno, toda su línea Como ya lo comentó mi amiga Flor Obviamente de pantallas Que de este lado, bueno, tenemos la tecnología 3D Y bueno, pues este es el stand de Sony Nosotros estamos en la feria de tecnología Y... Seguimos ¡Gracias!